Miren, nos encontramos en un lugar donde ustedes pueden hallar a este Cobas Autos Clásicos. Este es un Ford Mustang 66, o estoy mal? 66, precioso, clásico. En este lugar, ustedes pueden venir, comunicarse en la página de Cobas Autos Clásicos, para rentarlo para cualquier clase de evento. Tienen incluso un, ¿qué es ese? Un, ¿cómo se llama aquel? Bel Air 55. Bel Air 55, ok? Aquí ustedes pueden rentar esta clase de vehículos para quinceañeras, para bodas, para graduaciones. Aquí tenemos que, este es un Farland, ¿qué es? 57 Bel Air. 57 Bel Air, vean nomás qué hermosura de carros. Todos estos carros funcionan, todos estos carros, ustedes los pueden manejar, los pueden rentar. Para informaciones, como les digo, es en Cobas Autos Clásicos, ahí en Facebook. Son clásicos, muy bonitos, completamente originales. Todos prenden, todos andan al fregazo. Miren, aquí tenemos otro, que se llama, ¿qué? ¿Mitchet o cuál es este? El Nova. El Nova, el Nova 76. Aquí lo voy a molestar a mi amigo. Ok, este es un Nova 76, también para aquellos años de los setentas. Entonces pueden venir ustedes por medio de la página Cobas Autos Clásicos, ponerse de acuerdo con los propietarios de estos carros. Y los pueden rentar, los pueden, este, para fotos, para sesión fotográficas. Los sacan de aquí, los llevan a donde ustedes quieran. Aquí tenemos otro clásico, qué hermosura. Este viene siendo el... Fernain. Órale, órale, 59. Vean nomás qué hermosura. Bueno, ni Elvis Presley tenía este carro, amigo. Precioso está. Imagínate la novia ahí, la quinceañera, o el novio en el prom, donde quiera. Ok. Entonces, toda esta información es en Cobas Autos Clásicos. Aquí están trabajando en otro, que viene siendo un, ¿qué sería? Un Midget. No, Buick Rivera. Buick Rivera Especial. Van a trabajar en este también. Lo acaban de agarrar. Así es que, de verdad que yo les recomiendo estos carros para cualquier ocasión, para cualquier evento. Ya sea quinceañera, sea boda, o una, imagínense unas páginas, unas fotos en estos carros. Estos carros los pueden sacar de aquí, ¿verdad? Los pueden sacar de aquí, los se manejan, se llevan a algún lugar, a algún parque. Y ahí pueden hacer hasta un video o un anuncio. Ok. Bueno, pues, este, voy a ponerles otro ahorita. Ese es mi preferido. Voy a cortar y ahorita vuelvo a, a, con la información de otro carro que quiero que vean. Pero como les digo, Cobas Autos Clásicos, métanse ahí. Es una belleza. Y tienen muchos más. Entonces, los invitamos para que, este, se informen en esta página que yo les voy a poner toda la información. Para cualquier evento que vengan, que tengan ustedes siempre. El carro que estamos viendo ahorita es el último. ¿Por qué? Porque está en otro taller. No, es en el mismo taller, pero en otro lugar. Vean nomás qué hermosura. Qué hermosura de carro. Para subir a la novia, a la quinceañera, al cumpleañero. Lo pueden rentar, precios económicos. Yo les voy a dejar la página. Prenden todos los carros funcionan al cien. Así es que, mira nomás. Para una sesión de fotos. Entonces, ahí pónganse bien, bien buzos. Les voy a dar la página y toda la información. Para todas las personas que quieran rentar un carro de este tipo. Muchísimas gracias por su atención.